Y seguimos con el cuaderno de ejercicios con la parte del recuerda para cuarto grado y tenemos el tema 2.3 equivalencia entre valores posicionales de números decimales y esto pues corresponde al cuaderno de ejercicios. Este tema también ya lo grabamos y te invitamos a que lo observes después al finalizar este video ya que solamente vamos a trabajar con el recuerda y después aparece acá la continuación de los ejercicios de lapicero. Bueno, comenzamos con el recuerdo. Escribe el número decimal que corresponde a cada descripción. Cuatro unidades y dos centésimas. Entonces, cuatro unidades, no hay décimas, colocamos el cero y colocamos dos centésimas. Ahí está. Ese sería en ese caso. Vamos a literal B. Tres centésimas y ocho milésimas. Ajá. Como no hay unidades, sería cero unidades y agregamos el punto. No hay, en ese caso, décimas, colocamos el cero. Hay tres centésimas y ocho milésimas. Mira, ahí está expresado esa cantidad. Luego, literal C. Siete centésimas, cero unidades, cero décimas y colocamos acá el cero. Siete centésimas. Cero punto cero siete. Cinco milésimas. Entonces sería cero unidades, cero décimas, cero centésimas y cinco milésimas. Este es el punto decimal, ¿de acuerdo? Aquí no. Este es cero punto cero cero cinco. Serían cinco milésimas. Y vamos a escribir el número que corresponde a la forma desarrollada. Cinco más cero punto cero cero nueve. Es decir, cinco unidades más, en este caso, nueve. En este caso, serían nueve milésimas. Y al final, pues, la suma sería cinco unidades, nueve milésimas. Así de sencillo. En el otro, vamos a escribir el número. Seis unidades. Luego el otro sería cuatro centésimas y una milésima. Ahí estamos. Ahí estamos. Y me quedaría seis unidades. Acá, cuarenta y un milésimas. Ese sería el resultado. Bueno, te dejo entonces la continuación de este video. Al final, puedes ingresarlo. Bendiciones, chicos. Seguimos adelante en el canal de Prof. Gerard.